Bueno, para empezar a practicar cosas conviene meter algunos objetos en las vistas. Y entonces, aquí donde está este cubito, donde está este cubito, están los objetos básicos. Voy a... Aquí hay cubos, esferas, pirámides, objetos matemáticos básicos. Entonces, digo, voy a dibujar un cubo. Dentro de este cubo, esto lo puedo sacar, ahora explico esto cómo va. Y ahora digo, un cubo. Y digo, desde aquí hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, quiero un cubo. Es la forma de introducirlo, ¿no? Sí, la forma de introducirlo. Entonces, voy a ampliar esta vista, como he dicho antes, apretando dos veces en la palabra perspectiva. Ya está. Luego, desde aquí, puedo ver el objeto este con las vistas que están aquí debajo. Desde arriba, la vista superior, voy a hacer aquí para que se vea, la vista frontal y la vista derecha. Esa lupa lo que hace es centrarte en el objeto que tenga. Vale, entonces, repasando lo que acabamos de hacer. Estos iconos, que son las herramientas, cuando llevan aquí debajo un triangulito negro, este, quiere decir que el icono es una familia de iconos, lo que hay dentro. Si aprietas directamente ahí, actúa el icono dibujado. Pero si aprietas más de un segundo, ya salen todos los iconos que hay dentro de esa herramienta. Y lo podéis sacar fuera y lo podéis cerrar. Lo podéis cerrar. Ahora, por ejemplo, saco operaciones boleanas, que está aquí. Si aprieto más de un segundo, sale esto. Me voy directamente con el ratón por aquí, a la parte gris. Y cuando estoy aquí, la saco para afuera. Ya tengo todo fuera. Si lo cierro, la puedo abrir otra vez. Y puedo hacer directamente. Desde aquí digo, voy a hacer una operación boleana y me voy a la herramienta. Por ejemplo, intersección de dos piezas. Aprieto ahí y ya está. Muchas veces casi es práctico irse a lo gris y sacarla. Porque a veces te sale mal, tienes que repetir la operación y ahorras. Porque para cerrarlo siempre tienes la posibilidad de cerrarlo y ya está. O sea que esto, cuando busquéis una herramienta que está dentro de un icono que tiene una familia de herramientas dentro, podéis o buscarlo directamente, si lo tenéis claro, o directamente ir a la barra de arriba gris y ponerlo aquí por un ratito hasta que os canséis y la cerráis. Está claro. Bueno, aquí en la palabra de arriba que define la vista, que en este caso es derecha, apretando con el botón derecho del ratón, aparecen una serie de posibilidades. Que sobre todo al principio están los modos de visualización, que es estructura alámbrica, sombreado. Alámbrica es como está ahora, sombreado sería con color. Y, por ejemplo, semitransparente sería así. Así no cambia nada porque... Bueno, voy a apretar la palabra perspectiva para verlo un poco mejor. En cada vista tiene su forma de visualización. En la perspectiva vamos a poner ahora semitransparente. ¿Veis? Vale. Está muy chula. Entonces, voy a poner otra cajita. Ya pongo, por ejemplo... Aquí veis que dentro de esta familia de herramientas todavía hay otra que tiene también el triangulito. Ese triangulito es decir que aquí en cascada hay otra desplegable. Y en cada una de estas herramientas básicas te propone varias formas de definirlo. Bueno, yo siempre utilizo esta porque es la más práctica, porque te dice los tres puntos que definen las medidas de largo por ancho por alto de un cubo y ya está. Pero esta es por las diagonales. Esta de esquina a esquina y luego defines la altura con un número. Esta es que está dentro de una caja que lo limita. En fin, esto lo podéis ir probando, pero lo importante es que lo podéis hacer con la forma básica. Aquí. Ahora digo, voy a hacer desde aquí hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Esto ya tengo aquí dos cajitas. Bueno. Ahora, esto lo cierro, ya no me interesa. Voy a poner algo más, va, una esfera. Las esferas están por aquí. Voy a apretarlo para que veamos lo que tiene. Las esferas se pueden hacer desde su diámetro, desde el centro. Bueno, esto lo vais viendo, desde las superficies. Voy a hacer una desde el centro. Voy a ponerla aquí. ¿Ese punto lo has puesto en el suelo? No, ese punto me lo está poniendo en el suelo. ¿Por qué lo has puesto en el suelo? Por defecto, ahora no se ha puesto claro. Porque si no encuentra nada, lo pone en el suelo. Es que hemos olvidado de empezar por otra cosa importante, pero en fin, ahora luego lo hablamos. Ahora, poniendo herramientas básicas, que las encontramos aquí en el cubo, poniendo herramientas básicas se puede hacer ya casi todo, casi todas las cosas. Porque a base de herramientas básicas se puede ir haciendo como una falla, una cosa encima de otra. Y combinándolo también con la de las boleanas, las operaciones boleanas que son estas. La aprieto aquí y lo saco. Aquí hay más cosas que las boleanas. Las boleanas son estas primeras. Que hay suma de dos objetos, un objeto hace la diferencia con otro, se resta un objeto o se intersectan dos objetos. Voy, por ejemplo, a restarle a este, y al resto, este. Y queda esto, ¿lo veis? Vamos ahora a sacar el control de los puntos, para elegir los puntos que queramos. Eso, por defecto, antes salía siempre aquí, a la derecha. Y ahora, si guardas la configuración de herramientas, sale siempre, pero a veces se pierde y hay que saber cómo sacarlo. Bueno, aquí pone, barra de herramientas de referencias a objetos. Las referencias a objetos son estas. Vale, vale, vale. El centro, final, de punto. Sí, ese es el centro, el final de una línea, cerca de una línea, un punto, el centro de algo. Punto medio, movimiento. El centro... De la gravedad del objeto, sería. El centro de un objeto, que es una circunferencia, una intersección de dos líneas, una cosa perpendicular, tangente, cuadrante, muy importante, los cuadrantes son cuadrantes de la circunferencia. Y este primero, este primero, lo que te hace, fijaros, con el botón izquierdo, te muestra una barra de referencia a objetos. Y con el derecho lo oculta, oculta la barra. Esta barra siempre salía por aquí debajo, y hay que sacarla, si no está por defecto, ¿veis? Es esta. Esta normalmente te aparece aquí debajo. Aquí, aquí, aquí. Son estas. Y a mí no me gusta. Yo la saco aquí, porque me acostumbraría al AutoCAD, que la tiene aquí, en el AutoCAD. Bueno, cada vez que se selecciona una pieza, aparece el Gumball, que es esto de aquí debajo. El Gumball... Es como el Gimbal. Sí, algo así. Es como el sistema este, que te permite mover las cosas ortogonalmente, hacia arriba, hacia aquí, hacia acá, hacia esta parte. Este, con las curvas estas, lo giras... A ver, de 90 a 90 grados, por lo que veo. Lo que está girando en 90 grados. Es mejor. Este Gumball... Esto está marcado, ¿no? Porque está en Auto. Está en Auto. Pero también se puede mover aquí poniéndole medidas y ángulos y tal, ¿no? Que también lo han diseñado así. Pero para girarlo, como se hacía antes de esta versión, se utilizaba esta flecha, que es la clásica flecha que se dibuja, que es una flecha que aquí pone mover. Entonces yo digo, ahora, voy a mover la esfera, ¿eh? La voy a mover desde el centro. Bueno, desde el centro... A ver, me tiene que encontrar el centro de la esfera. Es este, el centro. Centro, ahí. Lo que pasa es que ahora tengo esto en proyectar. Cuando está en proyectar, esto se puede desactivar, dejarlo activo, proyectar o no proyectar. Cuando te pone proyectar, te proyectas el punto en el plano. Bueno, ahora os diré para qué es útil esto. Entonces, no lo pongo con proyectar. Digo que me mueva la esfera, aprieto el botón derecho, para que sepa que solo es la esfera, y miro a ver qué puntos me coge. Me coge el cuadrante. Si coge este cuadrante, digo, desde este cuadrante hasta este final. Y le dejo ahí. La selecciono otra vez. Apreta el botón derecho, para que sepa que ya he acabado de seleccionar piezas. Pues ya seleccionaba tres o cuatro piezas a la vez. Sí, me dijiste, Juan, que el botón derecho es como Enter, ¿no? Sí, sí, a ver, sí. Desde el centro hasta esta esquina. Ahora, lo que dice Javi, el botón derecho en este programa te repite la última orden que has puesto. Cosa que en la práctica se ve que es estupendo. Es muy práctico, porque se ve que es la cosa que más se utiliza. Y en este programa han dicho, ya que tantas veces se repite la última orden que has hecho, que sea el botón derecho. No tienes que buscarla. Que cuando te acostumbras a eso, coges el AutoCAD y te... El AutoCAD también es, ¿no? Pues se lo han copiado. Se lo han copiado. Yo me he desesperado con el AutoCAD. Se lo han copiado aquí, creo yo. El botón derecho es la última orden. Bueno, las órdenes, y esto es muy importante, aparecen aquí arriba. Que esto es... La barra de... No sé cómo le llaman. La barra de comandos. Que aquí te saca dos líneas. Podemos poner más líneas hasta aquí. Por ejemplo, aquí te salen más líneas. Yo le aprieto una orden, otra, otra. Todas las órdenes que voy poniendo, ves que van apareciendo aquí arriba. Sí, que si supiera los comandos, las podrías escribir. Sí, sí, sí. En lugar de buscar... Yo, para no comer la pantalla, lo pongo así, que me dice el último comando. O los dos últimos, ¿no? Lo más importante de la barra de comandos no es el último comando. Por eso lo voy a hacer más pequeño todavía. Tengo solo... Bueno, un poquito menos, me he pasado. Tengo el último comando que he hecho, que es el que saldrá por defecto cuando aprete el botón derecho, y el que he puesto ahora. Es muy importante leer en la barra de comandos las opciones que te da, porque cualquier comando que apretes, cuando aprietas la pieza, aquí arriba... Mira, en mover solamente hay la posibilidad de mover desde, por ejemplo, desde un cuadrante, desde aquí, por ejemplo, desde aquí hasta el medio de aquí, por ejemplo, el medio. Acabo de mover ahí, ¿no? Este punto al medio. Bueno, si aprieto otra orden, vamos a ver, por ejemplo, un cubo. Un cubo B dibujar. Aquí arriba me dice, lo quieres con la versión diagonal por tres puntos o por vertical o por su centro. Que esas opciones te las da también dentro del desplegable, pero aquí te pone esto para que tú lo hagas ahí. Si aprieto, por ejemplo, girar, girar, seleccionó el objeto. Pues, ¿dónde ves? Y aquí me dice, ¿lo quieres copiar o no? Esta opción de copiarte la pregunta siempre en muchos comandos. Porque tú a veces quieres coger y de paso que giras una pieza, quieres crear otra y dejar la copia. Porque te interesa o por no perderla. Aunque siempre puedes hacer un dos. Bueno. Luego, vamos a poner esta esfera en una esquinita, la vuelvo a mover, aprieto la flecha de mover, la esfera ya está seleccionada y antes de hacer algo tengo que apretar el botón derecho siempre. Y ya, entonces le digo, desde desde su centro porque se me ha ido la opción mover la esfera botón derecho desde su centro a ver, hay que buscarlo hasta que aparezca desde centro hasta el medio de aquí o hasta el medio de allá, vale. Y ahora le digo que me lo sume, antes hemos hecho una bolina de resta que me lo sume. Una unión boleana. Digo, este botón derecho y este. No me lo he hecho. A ver, este y este y puse intro. Aquí te dice en la barra de estado te dice un poco El intro es el botón derecho. Sí, intro, exactamente, intro es botón derecho. Entonces, cuando, muchas veces uno se guía porque no aprieta el botón derecho cuando tiene que tocar. Porque cuando han definido los comandos el método de utilizarlos para cuando ya tienes que hacer la operación tienes que apretar muchas veces el botón derecho que es intro. Eso, estos programas es así, apretas continuamente intro. Aquí se apreta el botón derecho. en general. Bueno, ahora, veamos. Con piezas básicas se puede hacer muchas cosas, pero lo que es muy importante también para trabajar con volúmenes básicos es darles la dimensión que quieres. Y para eso aquí hay esta herramienta que es esta. Que es escalar. Escalar. La voy a desplegar. A ver lo que hay aquí dentro. Lo más importante, estos son libres, los tres primeros son muy importantes. Este primero es escalar de tamaño, es más grande o más pequeño. Este es escalarlo en 2D y este es escalarlo en 3D. ¿No? Entonces, por ejemplo, si esta esfera nos parece que es muy grande porque se asoma por aquí abajo, ¿eh? Voy a hacer un 2 y a deshacer la operación booleana de antes. ¿No? La tengo aquí. Ahora digo, esta esfera la quería más pequeña. Apleto, escalar 3D. Me voy a su centro. A ver, desde el centro, la escalo desde el centro. Más pequeña. La gracia sigue pequeña. Vale. La escala respecto al centro. ¿La podías escalar respecto a un cuadrante o respecto a donde quieras? Muy bien. La puedo escalar, por ejemplo. La tendencia se queda fija, digamos. Sí, sí. La puedo, vuelvo a hacer lo que has dicho tú. La escalo desde la esfera, botón derecho para que curse la orden, desde este vértice hasta la puedo escalar desde aquí y me hace así. Me hace pequeñita hasta ahí, ¿lo ves? Vale, vale, vale. La podría escalar desde este punto de aquí. Y así, me ha ido ahí. Bueno, y ahora también está copiar. Esta esfera que ya tiene la medida que nos interesa, la copio con este botón. Entonces, copiar y esto que es nuevo en esta versión es copiar in situ con el botón derecho. Todas las herramientas tienen casi siempre una opción con el botón izquierdo y otra diferente con el derecho. En este caso, por ejemplo, solamente tiene botón izquierdo. Pero en copiar le han dado una función al botón derecho que es copiar in situ que te lo duplica simplemente. Y eso es una cosa que yo lo hacía muchas veces. Lo voy a mover. Lo voy a mover. Pero ahora vamos a copiarlo y copiar este botón derecho pulse intro cuando termine. Lo pone en el botón derecho que es el intro y digo ahora quiero que me lo copie desde aquí hasta aquí. Botón derecho ya tengo dos. Ahora quiero, por ejemplo, que esto sean unas alas. Unas orejas. Y digo escálame en 2D. En una sola dimensión. Una sola dimensión. Y digo desde su centro, desde el medio de aquí que es igual que el centro hasta allá lo quiero, en realidad quería hacer una sola lejita. Ya lo tengo que hacer. Vale, no es la casita. Ya tengo la casita. Ahora, por ejemplo, lo puedo unir. Lo uno con una unión booleana. Vamos a hacer dos cosas. Este lo unimos. Este cuando dices unir aquí arriba te dice seleccione la superficie y superficie se unir. y esta. Botón derecho y te lo hace. Y ahora, por ejemplo, esta la restamos. A este desde las que sustrae intro para continuar y tener unir con las que sustraer. Te lo explico ahí arriba. ¿Algo así? Ahí arriba te ha explicado la situación. Bueno, vamos a seguir construyendo en este objeto más cosas. Vamos a poner, por ejemplo, un agujero. Un agujero es... Hay una herramienta para hacer agujeros pero vamos a utilizar un cilindro que es una forma básica que es este. Cilindro y lo ponemos en esta esquina. El diámetro puede ser este. Si le quieres dar un valor numérico... Muy bien. Si le quieres dar un valor numérico aquí arriba lo pones y ya está. Por ejemplo, si lo hago así sería este. Pero si aquí arriba que está intermitente en la barra de comandos le pongo quiero que tenga 10 y ha puesto 10 aprieto este intro y me da la medida de 10. Ahora está en 10. Y ahora la altura que me se ha vuelto. Ahora la altura quiero que sea... La altura tiene dos sentidos ¿no? Puede ser positivo o negativo. En este caso me imagino que conviene poner el negativo aprieto. Si no, menos menos 8. Aprieto aquí. Ya tengo un cilindro de 10 y la altura 8. Bueno, voy a hacer esto voy a ponerlo por ejemplo lo voy a pasar de aquí al centro de aquí y lo mover desde esta esquina hasta el centro. ¿Veis? Está ahí. Juan, aquí por ejemplo en este caso concreto yo tuve unos problemas que igual podíamos reproducirlos para que se me quede para el futuro y es que si haces una booleana y le restas el cilindro a la caja luego quedan unas pegas. ¿Unaz qué? Unas pegas, unos elementos que hay que arreglar. Eso sí, eso sí lo sumo. Eso es una cosa un poco sofisticada que cuando hacen muchas cosas te empiezas a salir pero vamos a reproducir ese problema. Yo ahora le digo que me haga una unión booleana. Está aquí, unión booleana. Aquí arriba pone seleccione las superficies a unir. Digo, esta y esta. Puse intro cuando ya hemos terminado. Intros, el botón derecho del retón. A ver, sí. ¿Ves? Esto es a lo que se decide. Sí, por debajo se ve. Esta superficie de arriba se ha quedado aquí. Esto no debería estar. No, no pasa nada. Exactamente, esto no debería estar. No, ¿por qué no? Puede interesante que esté o puede que no. Una de las razones para que no esté es el problema de que si intentas hacerle las esquinas redondeadas no trabaja bien cuando tiene esas superficies cortadas. Sí, ese era mi problema. Ese era mi problema. Porque esto en realidad aquí hay dos superficies. La superficie del cubo para el epípedo ese y la superficie del cilindro. Hay dos superficies. Sí, es que luego si le tienes que te redonde la caja y el cilindro aquí aparecen artefactos que, bueno, artefactos lo haces de una manera que no es la que tú querrías. Y para que lo haga bien hecho Juan me contó una historia. hacemos una cosa para que se vea lo que pasa. Aquí hay una herramienta que es extraer superficie. También hay una que es tapar agujeros planos siempre que sean planos. Yo le voy a decir estas dos. Estas dos son las que vamos a usar. Pero vamos a hacer la que yo le explique a mi hermano Javier. Este de aquí pone fusionar dos caras coplanarias. ¿Lo ves? Sí. Coplanas. Tenía que poner coplanarias o coplanas, bueno. Y con el botón izquierdo dos caras coplanarias. Digo esta a ver botón derecho digo esta la selecciono aquí. ¿Ves que ha aparecido aquí? Cuando tiene dudas te aparecen en este programa las posibilidades que hay. Y de color rosa no amarillo. No, no, sí, exactamente. De color rosa para que no no es seleccionable. Te está diciendo a qué se refiere. Si nos referimos a esa o a esta cualquiera de las dos digo esta y luego te pregunta la otra la segunda cara aquí en la línea de comando la segunda cara es esta. ¿Ves? Nos ha unido. Y también debería de unir. Esta esta resulta que era otra cara independiente. Vamos a a repetir esto pero en lugar de apretar aquí aprieta el botón derecho. ¿Ves? Apreta el botón derecho y sale aquí repite la orden. Funcionar, vale. Digo ahora se le tiene una cara para fusionar esta y esta. Esta vez no te he ni dudas y no te he preguntado cuál. Vamos a hacer otra cosa. Voy a hacer voy a hacer un dos voy a hacer voy a deshacer todo esto. Así es como estábamos antes, ¿no? Bueno, así que habíamos hecho la volea. No lo puedes hacer en un paso. No, no, no. Espera. Esto es lo que teníamos antes. Sí. Vamos a otra cosa. Vamos a quitarle las caras con estos dos de aquí. Extraer superficie le quiero quitar esta cara y aprieto el botón derecho y la borro la borro con suprimir o con las tijeras estas, ¿no? Eso le has quitado la tapa a las hueco. Sí, no, pero no la he hecho. No me la he hecho porque me la he copiado. Vamos a hacer repetirlo. Apreto extraer superficie y aquí me pregunta si la quiero copiar o no. Si la copias lo que estás haciendo es sacar una superficie como esa sin alterar el objeto y te pone una superficie ahí. La tenías en el portapapeles. Sí, si lo dices no, no, te la pone aquí en el dibujo. Si le dices que no y dices que no apretando ahí, no. No quiero que me la copies. Entonces, cuando aprietas aquí aprieta el botón derecho y hasta afuera la puedo mover pero me ha quitado la cara de ahí. ¿No? y ahora esta cara la puedo borrar. La borro con las tijeras de aquí, ¿no? Aunque se puede hacer con el botón de borrar, con esto. Es la que esperéis. Ahora tengo esto aquí. Ahora este objeto en principio tiene un agujero que es plano. Siempre que sea plano le dices aquí que te lo tape y te lo tapa. Tapar agujeros planos. Aprieto el botón izquierdo para seleccionar la orden. Luego aprieto en cuál de las superficies es en este, ¿no? Aprieto aquí y botón derecho. Pulse intro cuando termine. Que puede ser el intro de aquí o el botón derecho del ratón. Ya me la apuesto. Estoy como estaba. Yo esto... ¿Selecciona la tapa otra vez? Por favor. La tapa está puesta. Vale. Pero tapa. Te la pone y te la une. Entonces, vamos a ver. Voy a quitar las caras. Esta, esta y esta. Las quito, las tres. Las borro y cuando le pido que me la tapa he conseguido lo mismo que habíamos hecho antes. Ah, vale. Es otra forma. Otra forma de hacerlo, ¿no? Ahora digo, tapar, superficie de tapar. Este me la tapa. Entonces resulta, voy a hacer un segundo o deshago esto. Bueno, ahora lo tengo abierto, ¿vale? No sé si otros programas lo hacen, pero este programa cuando una línea, cuando trabajan con líneas, las unes y forman un recinto, una línea cerrada, parpadea, parpadea la imagen y dice, ya está cerrado. Cuando es una superficie, un volumen hace lo mismo. Yo le digo ahora que me haga una superficie aquí. Le digo que me la tape. Botón izquierdo, tapar agujeros planos, selecciono la superficie de tapar, me lo pregunto ahí arriba, aprieto, pulse intro, aprieto intro, y ya está tapada. Pero ahora le voy a quitar esa superficie, esta y esta. Vale, ya no está entabada. Las voy incluso a poner de otro color. Están colocadas en el sitio, pero no forman parte de la superficie. No, no, están ahí, están en su sitio, ¿no? Le digo que hago... Ahora, cojo y me vengo aquí a la parte derecha que hay dos desplegables de esos que se usan muchísimo, que son las capas y las propiedades. En propiedades hay, primero, las propiedades del objeto que estás modelando, las propiedades del material que sirven para cuando haces render, y con esas dos basta, esta y esta, ¿no? Aquí. Y aquí te lo pueden hacer las propiedades de la capa donde está o del objeto. Bueno, esto ya lo veremos otro día. Pero, vamos a ver, propiedades del objeto. El objeto me dice qué tipo de objeto es, que son superficies, pueden ser líneas, o pueden ser polisuperficies. Las polisuperficies es cuando son muchas superficies completamente cerradas. Las superficies es cuando está abierto y las líneas son líneas. Entonces, aquí me da, de este objeto puedo saber las propiedades de la capa donde está, del color de visualización, puedo definir el tipo de línea, que aquí se ve, por ejemplo, tipo de línea, es bordes, continuas. Esto no lo tenía en las versiones iniciales del Miozero. Y con esto puedes hacer ya un poco como en AutoCAD, hacer líneas gordas, discontinuas, y a veces lo uso eso para aclarar, me suele decir. Bueno, aquí hay más cosas que no lo vamos a ver, pero vamos a centrarnos en el color, que yo lo uso muchísimo, porque si no, cuando haces cosas complejas te haces un lío brutal. Este color que es el de gris es el blanco. Vamos a poner color rojo y lo tengo rojo. Y ahora vamos a unirlo con el icono de unir, que es este, no, este, que es el pulgue, unir. Uno, este, con este, con este, y ves como se pone gris. Además se ha parpadeado, pero no nos hemos dado cuenta. Entonces, la persona Andu. Vale, voy a cerrar estos, estos iconos desplegables. Vale. Aquí tenemos el objeto que estamos construyendo y, y este objeto para el programa es una polisuperficie. Si, si quiero saber las propiedades me voy aquí a la, a la desplegable a la derecha y en este primer icono cuando selecciono el objeto me aparecen las propiedades que tiene. y me dice que es una polisuperficie cerrada. A ver, un momento, voy a separar aquí. ¿Veis? Polisuperficie cerrada. Voy a apartar esto para que se vea. Para hacer un STL tiene que ser una polisuperficie cerrada. Sí, señor. Y para grabarlo en step y en inges y tal, si no está cerrado no lo abre, no lo abre de ninguna manera. De hecho, eso, aunque sea un poco más sofisticado, yo lo uso siempre porque tengo que pasar los objetos a solidez simple. Y entonces, muchas veces, cuando el objeto es complejo no sabes dónde está cerrado o no. Y eso os pasará porque vosotros queréis imprimir en la impresora. Y si no está cerrado, no podéis imprimirlo porque no lo podéis pasar al formato que hace falta. Entonces, ya que has comentado eso, vamos a ver. Cuando no te lo graba en step ni te lo abre allí porque la superficie no es cerrada, dónde detectar que no estaba cerrado. Vamos a sacar una superficie de aquí. Hemos dicho que en 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 donde están las uniones boleanas aquí estaba, voy a sacar esto, aquí estaba lo de sacar superficie. Si yo os traigo una superficie, esta hay una superficie y además no me lo va a copiar porque si me lo copia el objeto no varía. Si no me lo copia quiere decir que la saca de verdad. Esta. Esa superficie está sacada. Apreto el botón derecho, ahora está seleccionada pero cuando empiezo a seguir, ahora en realidad esa pieza no está no está solidaria. No suena por mi superficie. No forma parte. Yo si selecciono aquí se ve. Esa pieza veis que se ve. Está abierta. Aquí me dice que está abierta. Pero... ¿Dónde está? Pero cuando el objeto es muy complejo o esta superficie es pequeñísima te vuelve loco. Entonces el programa te da una ayuda. Te lo señala con esta opción. A ver, ¿dónde está eso? Por aquí abajo si es aquí o aquí sí, aquí. Voy a sacar este. ¿Veis este cubito? Mostrar bordes los bordes abiertos en principio. Yo cuando aprieto este icono me saldrá la herramienta de los bordes. Apreto aquí. ¿Veis? Aquí está. Análisis de bordes. Me lo señala de color violeta siempre. Puedo cambiar el color. Puedo decirle que me lo seleccione en azul. Que a veces te puede interesar si el objeto lo tienes coloreado de un color similar no lo notas. ¿Veis? Y ahí está en azul. Entonces te dice dónde está la zona abierta. Y entonces aquí puedes seleccionar todos los bordes del objeto. Los desnudos. Le llama bordes desnudos a los que no... A los que no... Abiertos. A los que están abiertos. Los filos. Sí. Entonces ahora cuando cuando lo unamos dejando este es la herramienta de análisis de bordes aquí desplegada. Cuando lo unamos eso desaparecerá. Voy a sacar más bordes. Voy a sacar extraer superficie que arriba me dice sin copiarlas. Voy a sacar este este veis que está en dos partes y por decir y esta de aquí. Tenemos estos tres. Vale. Apreto el botón derecho para decir que he acabado la orden. ¿Veis? Ahora me dice dónde están todos los bordes abiertos. Y ahora voy a unir por ejemplo uno. Unir es esta. Lo pone... Perdón. Unir es el puzzle. Y esto es explotar. Explotar. Explotar te convierte el objeto todo en superficies simples. Lo vamos a probar y luego lo deshacemos. Digo, explotar es un mascle. Es un mascle. Es un petardo. Se me tiene los objetos a descomponer. Si hago así aprieto botón derecho que me lo pide aquí arriba en la línea de comandos veis todas las líneas están explotadas. Todo está... Todo azul. Todo azul. Todo azul. Voy a deshacerlo... Mira, hasta aquí no está azul. Se han quedado todas azules menos esa. En fin. No, no, no. Porque cuando aprieto el botón cuando lo giras eso es un... Ah, vale. Eso es el programa. Vale, vale. Eso es que a veces cuando lo mueve no lo trabaja bien pero cuando suelto el botón se ha vuelto a poner como debía. Bueno, ahora tengo esto así. Ahora, voy a unir con el puzzle unir es el icono del puzzle el explotable es el explotable unir. Esto se lo han copiado de AutoCAD que era una bomba también ¿te acuerdas? Un petado. Ahora, unir. Digo, unirme este con este. Si aprieto el botón derecho me lo ha unido ya y ahí ya no hay bueno. Bueno. Voy a ponerle propiedades a los objetos. A este le pongo color rojo. A este le pongo color verde. Creo que había creo que había alguno más para esto. Y a este le pongo color ahora cuando esto es una cosa que lo hace en general en todas las herramientas donde esto importa y es que cuando tú unes dos cosas primero eran dos cosas y luego es una. Entonces las propiedades tiene que heredarlas de uno o de otro. No puede ser el color más grande. Por ejemplo, el color. Si yo uno esto con esto el objeto tendrá que ser gris o rojo. Entonces hereda las propiedades del primer objeto que pinchas. Si yo uno uno unir y digo uno como hemos hecho antes uno el objeto grande con la pared de esta aquí botón derecho la pared grande hereda las propiedades de color de eso. Pero si le digo otra vez unir lo puedo hacer apretando botón derecho unir si yo la uno esta pieza violeta con esto el objeto hereda las propiedades de la primera pieza que he apuntado. Si le digo que me una esta verde con esta hereda las de ahí. ¿Vale? Ajá. Vamos a repasar cosas que sí me van a hacer falta para empezar. Cuando cuando estéis trabajando hay que trabajar con medidas y sabiendo donde las quieres poner con la referencia de objetos de aquí arriba. Entonces aquí normalmente es práctico tener algunas seleccionadas a veces no todas y así te lo busca automáticamente solo tienes que moverte cuando ves que te lo has seleccionado ya lo dejas. Por ejemplo voy a dibujar un agujero cilindro a ver un momento el análisis de borde lo cierro fuera y eso también fuera ahora hago un agujero ese también fuera un cilindro un cilindro lo pongo aquí y aquí y lo hago súper grande ¿Ve? Y ahora con el Wim Bile lo puedo poner ahora de momento lo pongo a ojo ¿Qué voy a hacer? Ese agujero ahí así haría el agujero bien pero lo voy a subir para arriba para que se vea y además voy a hacer otro agujero voy a hacer una simetría la simetría está aquí dentro de la flecha de mover aquí hay una serie de herramientas que hay que irse mirando porque si no luego no las encuentras si te vuelves loco hay que memorizarse las herramientas que se usan siempre dentro de donde están si no te pierdes reflejar que es simetría reflejar este objeto este objeto lo voy a reflejar pulso dentro cuando termine ya he terminado solamente quiero reflejar este botón derecho y ahora me dice copiar o no esto es una triste pero lo importante quiero que quiero que me lo dibujé simétricamente copiándome otro o no o dibujándome este voy a decirle que lo deje ahí o que lo mueva copiarlo y digo que me lo copie desde aquí perdona es que me has oído mal copiarlo desde aquí y lo puedo hacer en el eje que quiera te pide dos puntos me pide no me pide aquí me pide el eje muchas veces el eje debería ser un plano si pero es que esto por defecto te lo hace así debería ser un plano te lo hace así porque para que no tengas que ir a la vista superior y entonces si que te lo haría aquí porque normalmente cuando se refleja esto uno se aclara mucho mejor en las vistas superiores que para eso está la gente suele trabajar en las vistas porque se aclara mejor yo es que lo hago siempre en el 3D pero lo vamos a poner aquí eh lo moví y no sé por qué no me lo ha copiado veis está en está en no copiar no copiar voy a ponerlo otra vez en la perspectiva voy a hacer marcha atrás y le voy a decir simetría reflejar y digo copiar sí que quiero que me lo copie desde aquí entonces ahora miras aquí y ahora con los agujeros le digo que me haga la boleana digo quítame de este quítame este y este que te dice elimina el original o no sí el agujero he hecho bueno vamos a seguir trabajando con el objeto y habiendo vamos a mirar cómo controlar las medidas y los puntos estos si yo ahora quiero dibujar otro agujero más vamos a poner un agujero más digo un cilindro este cilindro yo aquí me lo voy a dibujar en algún sitio y luego lo muevo lo pongo aquí pero en lugar de ponerlo donde quiero le doy la medida aquí arriba me está preguntando si le pongo como medida aquí el diámetro la circunferencia o el área y este círculo puede tener esas tres características tener su diámetro y su radio si aprieto aquí diámetro veis donde pone radio aparecerá la palabra diámetro ya sé que si no hago nada lo que le pongo aquí será el diámetro lo que le pongo aquí será el diámetro hasta el área puede decir el área entonces yo ahora aquí voy a poner sobre el diámetro que es lo más interesante porque si haces un agujero normalmente utilizas una broca con un agujero digo voy a hacer agujeros pequeños de 3 milímetros pongo el 3 que ya está ahí aprieto el intro vuelvo con derecho y ya está ya está un agujero pequeñito y ahora si si ese agujero tiene que tener una profundidad justa lo puedo poner ahí si quiero que lo atraviese todo lo hago a mano hasta aquí pero si ese agujero quiero que que no pase porque no quiero que se hayan por aquí debajo los agujeros le voy a poner una una longitud quiero que el agujero penetre por ejemplo pues 20 aquí arriba está el final del cilindro 20 que tendrá que ser menos 20 muy bien menos 20 menos 20 lo hago así ya lo tengo menos 20 ahora este agujero está en la esquina quiero lo puedo mover con estas flechitas ¿no? pero y se puede y se puede además configurar las medidas con estas pero es más más fácil como siempre se ha hecho digo mover el icono de mover y me pregunta punto desde el que mover lo puedo mover desde aquí o desde aquí en este sentido así ¿no? allá hacia abajo incluso ¿veis? vamos a empezar de nuevo ahora lo vamos a mover mover me pongo aquí cerquita digo desde aquí en ese sentido me está permitiendo definir este sentido porque por defecto aquí ponen cerca cerca ¿sí? como me está por la línea más cercana cerca por la línea más cercana exactamente línea eso es lo que hace si yo aquí le quito el cerca ahora me está cogiendo cerca porque me lo mueve ortogonal sí es que está el orto encendido pero si no estuviera el orto encendido solamente me diría hasta aquí si se lo quitas el orto empezará a dejar pero yo puedo decirle por ejemplo le quito el orto vale muy bien ahora ya no sé ya me he perdido ¿dónde lo estoy metiendo? puedo decirle como aquí ponerle cerca o decirle quiero que me lo muevas en la dirección hasta aquí hasta aquí o hasta aquí te busca lugares te busca la dirección hacia donde tienes que moverlo vamos a moverlo en esta dirección y ahora te pregunta punta al que mover y la cifra esa cifra está por defecto de la anterior que hemos puesto en esa dirección en esa dirección y qué distancia si le recorre fíjate que cuando cuando muevo el ratón para los iconos el objeto se va no sé si esto va a hacer autocar pero eso hay que preocuparse si se va a cualquier sitio se va a cualquier sitio ya está en el espacio pero yo me estoy yendo hacia el botón este y me lo está jodiendo ahí no me lo dejan en sitio ahora digo bueno me voy aquí quería explicaros con el ratón con el cursor que es aquí aquí pongo la medida vamos a poner pues 4 milímetros o puedo repetir ahora en lugar de 4 voy a poner 6 a ver 6 un poco más voy a cambiar la medida en lugar de 6 pongo 8 ya veis que está ahí ¿le das a enter cada vez? no, no, no es que eso es una cosa muy práctica porque aquí te lo está moviendo yo pongo 8 lo ves pongo 10 y lo estás viendo ya con cada enter introduces el dato cuando lo has introducido le das otra vez a enter y te lo mueve muy bien es que así es más ágil ahora lo tenemos movido para allá y ahora lo queremos mover hacia el centro de la pieza otros 10 y digo mover ya le digo desde aquí hasta esta dirección o si le pongo cerca que es muy práctico para esto en esta dirección ya está en 10 veis que aquí ya está en 10 como antes le doy a enter le doy a enter y no hace falta 10 10 ya tenemos agujero ahora una matriz una matriz lo vamos a hacer quieres una matriz las matrices están aquí yo quiero una matriz cartesiana y una polar vale vale vamos a hacer una vamos a hacer una polar lo voy a mover para empezar lo voy a mover bueno vamos a hacer una matriz cartesiana vale que es aquí están las matrices cartesianas las voy a sacar la matriz cartesiana la polar será la de la derecha y esta es la polar vamos a hacer una cosa primero lo normal porque yo se me ha costumbrado hacer agujeros de esto lo normal en esta pieza sería poner cuatro agujeros para sujetar la pieza y lo que se hace siempre es hacer la simetría es decir reflejarlo desde el centro de aquí en dos ejes en el orto bueno primero en uno en este ya lo seleccionan los dos y fijaros que para seleccionarla hago así y todo lo que está dentro con el orto todo lo que está dentro completamente dentro completamente dentro es como la autocad pero hay otra cosa si no está completamente dentro ¿qué pasa? pues que no lo selecciona no lo selecciona y no te has dado cuenta que en autocad también sucede como aquí que es que que si tú la ventana no la haces de izquierda a derecha que es una costumbre la haces de derecha a izquierda se relaciona todo se relaciona todo todo lo que está tocando todo lo que toca muy bien es que eso la gente se entera siempre cuando no lo usan pero bueno entonces claro vamos a seleccionarlo y lo reflejamos desde el centro de aquí que era aquí abajo bueno aquí bueno vale ahora hacemos la operación boleana esto ya lo estamos repitiendo de antes están aquí saco para ver mejor operación boleana y te dice que arriba seleccione las superficies desde las que sustraer queremos sustraer a la pieza verde sustraer la otra pulse intro para continuar y ahora te pregunta con las que sustraer y eliminando el original si queremos que elimine el original hago así y me dice aprieto el botón derecho si he terminado y ya está vale una pregunta tonta se pueden copiar agujeros si copiar agujeros si podrías haber hecho primero este agujero y luego hacer la simetría todo no sé si se puede copiar yo eso nunca lo he hecho pero aquí hay herramientas de agujeros mira esto por ejemplo es de agujeros agujeros redondos hay crear agujero yo no las uso estas pero aquí hay herramientas para crear agujeros matriz polar de agujero matriz esto se puede rotar un agujero fíjate a ver eso es lo que has dicho tú se puede vamos a rotar un agujero yo nunca lo he hecho esto a ver este agujero lo que pasa es que esto igual no es un agujero esto sí que será un agujero seleccione el agujero en la superficie plana espero que esto lo consigue un agujero un agujero y ahora dice centro de rotación lo vamos a rotar desde aquí y ahora vamos vamos a hacer una cosa para que lo das vamos a ver los de arriba desde superior para pongo pongo que me lo me lo voy a enseñar mi transparente que es más y ahora le digo desde aquí desde este centro desde aquí que me lo rotea por aquí veis me va a rotar el agujero mira que chulo yo este no lo había hecho nunca quiero que me lo gire hasta aquí estupendo ya aprendí a gustar ahora vamos a la perspectiva si no te toca te toca rellenar vuelvo a hacer un agujero si no se pudiera si lo que pasa es que hay tantas herramientas tan rápidos que al final hay muchas formas oye y los que no son pasantes no te los deja mover igual también te deja si que ya lo probamos vamos a ver este que hace mover agujero vamos a mover el agujero como que no sea pasante este si que es un agujero pulsamiento cuando termine mover puntos de que mover desde aquí hasta aquí si estupendo eso es un agujero lo consideran agujero vamos a moverlo más entonces el botón derecho este agujero y este agujero ahora que lo has movido lo vamos a mover más no ha llegado ahora si hasta aquí este agujero mover el agujero este agujero lo quiero mover desde aquí hasta aquí hasta aquí mira pues no se ha aclarado tío no es porque no se lo que ha hecho pero lo ha hecho mal bueno paramos aquí quizás lo ha hecho mal porque aquí debajo estaba ha tropezado no porque porque es que los matrimoniales los que proyectan esto se vuelven locos se vuelven locos es que ese agujero era muy raro ese agujero era muy raro era un agujero raro es que es un agujero y luego aquí hay otro agujero son dos agujeros por esa razón yo antes intentaba mover este agujero y le he dicho que está redonda de sobre este sobre el centro de este agujero vamos a mover este agujero respecto a un derecho y me dice si lo quiero copiar le digo que me lo copie para no quitar ese me lo copie digo muéremelo desde su centro desde el centro de aquí veis que aquí aquí tengo todos los sitios que puedo definir pero esta herramienta que yo me la saco siempre de aquí la utilizo porque cuando aprietas aquí solamente te selecciona un centro o un medio o una sola posibilidad y te lo selecciona esa vez después se pierde o sea yo le digo quiero que me lo mueva desde el centro de aquí desde el centro de aquí a por ejemplo perpendicularmente a aquí a esta pared hasta ahí veis ya me ha movido el agujero copiándomelo pero pero ya pero ya no me lo vuelve otra vez y ahora voy a hacer un do porque el agujero ese ahora quiero que me mueva voy a mover el agujero me mueva este agujero copiándolo está en copiando desde el centro de aquí al centro de este y quiero que me lo mueva 6 milímetros no me lo ha hecho porque he apretado el botón de intro del teclado eso pasa muchas veces que a veces no es tan tan igual el botón intro del teclado el botón derecho no es lo mismo si yo que me mueva ahí le pido 6 milímetros y aprieto aquí para que sepa la orden y ahora pero es que ahora tiene que apretarle el enter de aquí no y no me lo hace a ver voy a hacerlo otra vez agujero aquí desde el centro de aquí al centro de aquí 6 milímetros ahí cuando no no me lo muevo ponía a punto que copiar por segunda vez bueno le digo hazme una línea recta desde aquí hasta aquí me he dibujado una línea ¿la veis? con esta opción y ahora le digo mueve el agujero desde desde el final ahora estoy en final desde el final de aquí hasta aquí ya tengo este agujero ¿vale? esta línea yo me la borro porque cuando si no es un líder ya la vamos a hacer ahora la matriz lo que pasa es que para la matriz necesito tener un objeto y un agujero no es un objeto bueno hay matriz de agujeros hay matriz de agujeros claro es que esta matriz yo no la había visto nunca esta matriz es que esta es nuevo pero esta matriz es de agujero y esta es una matriz de objetos si tuviera los objetos los haría primero y luego los rodearía pero muy bien vamos a hacer matriz de agujeros que agujero me pregunta aquí arriba este ok ahora centro de la matriz polar el centro de esta circunferencia ¿veis? moviéndome me va diciendo cosas me quedo ahí número de agujeros vamos a poner 8 8 8 aprieto intro ángulo de agujeros 360 360 te hará toda la corona si los quieres todos en un cuadrante le pones 90 grados vale ya están todos ahora ha hecho la matriz de agujero ya podemos atornillar ahí la tapita eso es bueno vamos a ver otra herramienta simple amigos te dejaron una cosa para ver como se hace porque yo no conseguí hacerlo bien imagínate que este agujero fuera para meter el eje de un motor y que ese eje fuera le hubieran ha chaflanado ha chaflanado un trozo para que entre y no pueda girar imagino que aquí meteríamos un cubo y hacíamos para hacer el canto que tuviera una invitación para meterlo bien o para así el típico motor que tú le avellanas o sea le ha chaflanado un eje un avellanao ah mira ahí no aquí no lo tienes aquí se sujeta con un tornillo pero si el eje tú le haces un trozo plano al eje del motor luego lo animas ya sé lo que querías tú quieres hacer por ejemplo vamos a hacerlo añadir ahí por ejemplo voy a dibujar un cubo un cubo de aquí desde desde aquí hasta aquí eso es tirarlo para abajo lo sumas exacto lo hace la unión boleana y luego si no quieres que te quede esta más de aquí arriba antes lo hemos hecho uniendo superficies pero en esta es esta herramienta ¿por qué? ¿por qué? ¿qué? antes era uniendo superficies y ahora es otra cosa no, es lo mismo que antes pero antes hemos unido hemos convertido todas estas superficies en una sola con esto de aquí con el botón izquierdo pero fijaros lo que pone con el botón derecho fusiona todo de golpe y es más práctico pero antes podríamos haberlo hecho también así claro, también ah, vale, vale pero que yo al principio uno empieza a seleccionar con el botón izquierdo esta cara luego te pide cual otra cual otra pero como tú lo que quieres es que te limites esa cola aprieta el botón derecho y selecciona la superficie por donde quieras botón derecho otra vez y ya está perfecto y te selecciona esa y todas las que hayan por ahí vimos que la limpia y se acabó la limpia sí eso es lo que hace es limpia si, esta hubiera estaba también mal la había arreglado la había antes vale ahora vamos y esto que ha hecho ha hecho una curvatura para empalmarnos o es que es la raya de cuadrante esta raya es que las superficies cilíndricas no son continuas son planos curvados y tienen vale, vale son como cuatro sectores coincide que hay ahí la raya son como 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 una hoja doblada de hecho si le quitamos la superficie verás que esto es una y esto de aquí es otra mira sacamos superficie con este son patches seguro que esta es una aquí ¿veis? y el botón derecho y esta es otra ¿veis? eso ha sido pues nada un artefacto que produce el sistema de trabajo que no nos afecta no afecta pero afecta luego a rollo si quisieras ponerle ahí un redondeo por ejemplo ¿se podría? podría fastidiar eso eso de hecho fastidia no sé tendrías que unir a lo mejor esas dos había que cambiar esta unión a otro sitio voy a hacer voy a hacer es que ahora son dos objetos ya voy a ir para atrás antes de hacer yo aquí veo que tenemos esta unión esta unión de aquí esta y es porque este esta superficie que la voy a sacar a extraer para analizarla esa superficie tiene la unión ahí tiene la unión ahí hay una herramienta ahora que la tengo sacada la voy a poner otro color para verlo mejor la pongo roja esta superficie tiene la unión ahí y se ve porque la raya es un poquito más gorda que las demás estas rayas son para definir ah es verdad la forma pero los bordes este es el borde de una superficie y esto es y esto es una línea de definición de superficie o sea cualquier agujero siempre es una chapa doblada y soldada si si y una esfera también de hecho aquí nos ha pasado esto de aquí por ejemplo ¿ves que esta línea que esta línea más gorda? de aquí para allá es un borde de superficie y esto no es nada esto define la forma eso está porque tienes marcado aquí esto no 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 es para que lo veas estas líneas están para que la puedas despinchar de hecho cuando tú quieres pinchar uno a objeto tienes que irte a estas líneas si yo por ejemplo digo extraer una superficie y me pongo aquí me ha cogido esta por defecto pero si me pongo aquí por ejemplo si quiero si me pongo aquí me coge la primera si me pongo aquí me coge la primera la de arriba ¿ves? pero si quiero extraer exactamente esta de aquí abajo si me acerco a la línea puedo conseguir que no me seleccione la de arriba hace así por defecto bueno hay una herramienta que es aquí en superficies para más superficies aquí hay muchas herramientas de superficies la voy a separar cuando hay esta es que hay muchas más cosas mostras más pero es que dice todo lo que hay estiro aquí aquí todo lo que hay entonces aquí hay esta esto de ajustar la costura a eso le llaman costuras Javier eso lo puedes ah la puedes ajustar si se puede ajustar la costura o sea que una esfera o un o un cilindro tiene una costura que es como un traje que tiene la costura son telas que se ajustan entonces yo quiero ajustar la costura de esta superficie entonces selecciono la superficie hago botón derecho para que haya acabado no es que estoy en extraer voy a volver a repetir extraer selecciono la superficie cerrada para ajustar la costura esta superficie cerrada ya la tengo y ahora me dice donde la quiero tener la quiero que me la gire ahora me la va a dibujar donde está aquí esa raya negra voy a ajustarla ¿sabes lo que interesa hacerla aquí? bueno esta herramienta que hay en este desplegable que se saca desde aquí la voy a repetir desde superficie esta es la herramienta de superficies aprieto aquí y me sale esto ¿veis? aquí están todas las herramientas esto de aquí que es ajustar costura de superficies cerradas entonces habla de superficies cerradas luego entonces esta costura que tenemos aquí esta costura si queremos que en lugar de estar ahí esté en otra parte del cilindro que convendría ponerlo aquí porque cuando hagamos la unión boleana desaparecerá y solo tendrá dos costuras que será la que aparecerá aquí y aquí si la costura la ponemos aquí tendremos dos superficies con una costura aquí y otra aquí y otra aquí entonces la vamos a poner la costura aquí para que desaparezca al hacer la unión boleana entonces para poder cambiar la costura esta de sitio hay que extraer la superficie si la superficie está pegada no lo hace entonces para extraer la superficie nos vamos aquí ¿eh? veis aquí extraer superficie la extraemos luego la uniremos pero ahora la extraemos ya la tenemos para que se vea que la he extraído lo cambio de color ahora le voy a poner azulita esta superficie que tiene la costura ahí la seleccionamos apretamos el icono de ajustar costura y la podemos mover según la pongo aquí por ejemplo en el centro de aquí y ahora la costura la ha cambiado ahí vale apretamos derecho ya está ahora para hacer la unión boleana si no lo uno no me lo da porque las uniones boleanas o las operaciones boleanas en general las hace sobre sobre volúmenes que son polisuperficies cerradas si la polisuperficie está abierta no trabaja bien las uniones boleanas te hace cosas raras a veces o te hace lo contrario a veces entonces ahora voy a unir primero con con esta herramienta unir unir este con este ves que ha parpadeado un poco es porque ha hecho esto y ahora cojo y botón derecho ahora es una booleana que es esto unión booleana esto y esto botón derecho que es intro y gracias y para pulirlo para limpiarlo como ha dicho Javi me voy a este botón el botón derecho te lo fusiona todo aprieto botón derecho aprieto este objeto botón derecho otra vez el botón derecho siempre se está apretando por eso es mejor ahí tenerlo en el ratón que en la tecla del bueno otras cosas chulas vamos a ver por ver vamos a redondear y a avellanar agujeros por ejemplo nos vamos a la herramienta de superficies que es esta que ya está desplegado es este de aquí aquí tenemos empalmar superficies con con superficies redondeadas o con chaflanes si le ponemos superficies redondeadas lo que me hace es por defecto está en radio 1 si yo aprieto aquí no perdón perdón eso es una forma de empalmar superficies un poco diferente quiero bueno si empalmar superficies este y este he hecho si hay hecho un chaflan se está viendo el chaflan pero es que es que esto es otra forma de empalmar que es más sofisticada es que me he equivocado perdón en lugar de empalmarlo así voy a hacer un do y la herramienta que tienes que utilizar está aquí en sólidos de hecho son las cosas básicas de los sólidos y aquí tenemos lo mismo empalmar superficies pero con un radio de esquina para hacer aquí aprieto y por defecto te pone uno y ahora digo este y te hace eso ¿no? vamos a hacerlo más grande aprieto aquí y digo esta lista no a ver un momento estoy aquí quiero esta lista que está en radio 1 aquí también te lo dice voy a poner aquí arriba radio 5 vale 5 bueno me lo he cogido a ver ¿en qué precio? empalmar siguiente radio 5 si quieres tú que lo ha hecho a ver si me ha parecido que si ahora no lo dice nada pero antes si ahora si antes antes yo por la medida no lo ahora aprieto botón derecho y le digo este 5 aprieto botón derecho y quiero que me haga este a 5 ¿veis? si quiero que me haga todos estos también esta cara de aquí quiero que me lo haga todo me interesa pedirle todos a la vez si no no lo hace bien o sea cuando queréis empalmar muchos hay que hacerle decirle para que no os sirva el problema quiero este no a ver perdona es este el icono de aquí quiero este 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 voy a ponerle ese también y este ¿veis que lo ha hecho mal? lo ha hecho mal porque este de aquí este de aquí no se lo hemos pedido a la vez si este se lo hubiéramos pedido a la vez lo hubiera hecho bien eso es básico ya no está este lo he deshecho voy a deshacer incluso el otro este y ahora le digo empalmame es este con radio 5 que ya está este 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 puedo hacer así por ejemplo todos esos todos estos me ha cogido uno que no quiero que es este entonces con la tecla control lo control ya he enseñado aquí me lo quita eso también lo hace el autocad y muchos programas pero la gente no no se da cuenta de eso ¿por qué pasa en alguna cosa? seleccionada si este botón control y botón izquierdo del ratón y le quita eso que estaba seleccionado por error y en la de abajo a lo mejor tampoco lo quieres va tampoco vale muy bien igual vale vamos a pedirle si eso es ahora he apretado botón derecho ya y me indica todo lo que va a hacer podría cambiarle los radios pinchando por ejemplo aquí lo pincho ahí y a este le voy a poner 8 ¿veis? el de arriba se quedan 5 ¿no? el de arriba se quedan 5 pero lo puedo poner 8 lo puedo hacer también pinchándolo y moviéndolo así pero así la medida es rara le voy a poner por ejemplo los 8 que hemos dicho ¿eh? ahora aprieto botón derecho y lo hará y lo hará y ya lo hará bien ¿veis como este lo ha hecho deformado? porque lo hemos cambiado ¿ves? ahora vamos a abrenar estos agujeros con este de aquí que es y con eso acabamos este de aquí achaflana superficies y este empalma superficies no perdón esto de aquí es un superficie eso mismo aquí es que aquí no está aquí no está por eso me había ido antes empalmamos superficies con achaflanes y decimos este con este por defecto me lo ha puesto de uno y no me lo ha unido si quiero unirlo tengo que irme a unir y digo este unemelo con este y tenía que haberme lo unido automáticamente porque la superficie está cerrada pero no lo he hecho hay algo abierto hay algo abierto que lo vamos a saber con este de aquí a ver era análisis ponía el análisis en el era aquí este ¿ves? claro porque he unido este con este pero el agujero como no está conectado por bajo no pertenecía a la forma se ha quedado suelto entonces si uno si uno este con este ahora él parpadea y te lo une todo por eso antes me ha extrañado que no me lo unía y es que claro yo al cortar por aquí la superficie se ha quedado dividida en dos en esta y en el agujero había tres superficies había tres por eso no me ha parpadeado y así y digo este no me lo ha cerrado si ese parpadeo yo ahora empiezo a verlo entonces no lo veía ahora le digo ya se ha acabado la grabación queda muy poquito bueno vamos a hacer otro le digo este y este y aquí arriba te dice recortar si distancias la distancia vamos a ponerle a este distancias pues vamos a poner dos y dos y digo quiero que me haga este con este ahora me lo ha hecho más grande lo voy a unir y tengo que este con este con este cuando ya está todo cerrado te va a parpadeo si quiero ver que opciones me da esta superficie si digo este con este vamos voy a volverlo a unir pero si le pido eso me dice distancias extender o recortar d como no ni 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 Gracias. 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 Gracias.